Y ante esta orden de captura que se ha girado, el diputado Reinaldo Economo ha reaccionado a través de un comunicado el cual dice exactamente A mis familiares, amigos, compañeros, pueblo hondureño en general, una vez más he sido atacado con el flagelo de la materia y la difamación, la mentira Durante más de 10 años han tratado de desprestigiarme y perseguirme Y hoy, a 8 semanas de las elecciones, vuelven a tratar de desestabilizar mi vida y mis buenas aspiraciones para la nación a través de una calumnia y de orden sin fundamentos, sin pruebas reales Me remito a las autoridades correspondientes para que investiguen a fondo y que puedan salir a flote la única y sólida verdad de transparencia y honestidad que siempre nos ha respaldado Mi deseo es que nuestra honorabilidad e integridad no sea llevada en el viento ni destruida en redes sociales, condimes y diretes, caprichosos que esconden en realidad intereses más oscuros de personas dañinas y con maldad Y es que Ruth, precisamente, el nombre de este candidato a diputado de la zona norte ha salido a relucir entre los que estarían implicados en este nuevo caso Y el comunicado también cita lo siguiente Toda la tristeza que noticias tan llenas de maldad pueden generar solo me ayuda a ser más fuerte y que el verdadero anhelo que existe para ayudar a los demás siga siendo mi estandarte y forma de vivir Gracias a todos los que creen en mí, Dios bendiga a mis perseguidores y opresores de toda peste destructora, el Señor nos ha librado En él confiamos, finaliza el comunicado emitido por el actual diputado y candidato también a un curul en el Congreso de la zona norte del país, Reynaldo Economo Tras de que su nombre aparentemente estaría Ruth siendo pues mencionado en esta nueva investigación por parte del Ministerio Pobre